...medidas, o sea, vean ustedes que por eso estén cientos de miles de niños ahorita al garete de cómo van afectando familias, afectándoles, eso está fuera de proporción. ¿A qué punto van a llegar? ¿Ninguna de las dos parties quiere ceder, secretario? Bueno, nosotros estamos esperando y claro que nos interesa el que esto se lleve por buena manera y ahí estamos esperando. ¿Hace cuatro días cuándo es? Pero no vamos a negociar en la calle, vamos a negociar en la calle. Hace cuatro días Juan Díaz de la Torre tuvo una reunión con el secretario de Gobernación. ¿Cree que esto también sea por agendas políticas? Pues miren, por estos detalles tan ínfimos, se está haciendo una cosa tan grande, debe de tener algo muy poderoso detrás, fuera de la cosa administrativa. Y entonces así lo podemos entender. ¿Hace cuatro días cuándo es el gobierno de Gobernación? Y la conducta adecuada que son y lo tienen nuestros maestros. Por eso nos tienen tranquilos, porque es gente preparada y es gente responsable. Lo que pasa es que están llevados a una situación que inclusive algunos de ellos ni siquiera le entienden, pero están ahí en solidaridad. Así que no vamos ahora, no tenemos ninguna opción de usar la fuerza pública. ¿Y si no hay mesura y no hay cordura? ¿Si no hay mesura y no hay cordura hasta cuándo realmente actuarían con fuerza pública, con fuerza de los elementos policíacos? Pues es que todo llega a su límite, o sea, cuando hay, se va tolerando, tolerando. Pero ya cuando hay afectaciones a terceros muy fuertes, ahí sí. Ahorita, por ejemplo, entiendo que ya lo que es el edificio de Hacienda ya pudieron entrar. Si no entraban personal, no van a salir las nóminas del gobierno del Estado, o sea, la afectación es mayúscula. Ahí, vos lo bueno, es que entendieron y yo creo que eso es un buen signo de que sí, pues, digo, que estamos con gente muy responsable y entendieron que había una afectación mayor. Hay haciendas municipales que están tomadas también, secretario. Tenemos información de que por lo menos cuatro están tomadas. ¿Ustedes van a fijar un plazo o algún emplazamiento para los maestros? ¿O simplemente esperarán ambiguamente ese límite? Nosotros estamos esperando en la mesa. Ahí está su lugar, para seguir dialogando, pero no lo vamos a hacer en la calle. No lo vamos a hacer viendo que están afectando a niños. Eso no se puede hacer. Eso no lo toleramos. ¿Los maestros están siendo manipulados? ¿Los maestros están siendo manipulados? ¿Pueden empezar a mencionar que muchos no entienden una conversación? Pues eso, cada conciencia.